¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Paramos el combate donde estará en juego el título sudamericano, categoría ligero. Y por él, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 61 kilos 200, 6-1-200, con un récord de 18 peleas, 10 ganadas, 8 perdidas, una ganada por knockout. Es oriundo de La Matanza y está radicado en Mataderos, Daniel Combi. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 61 kilos exactos, 6-1, con un récord de 17 peleas, 16 ganadas, una perdida, 9 de ellas ganadas por knockout. Representa el predio Lausim de Mendoza, actual campeón, quien expone por primera vez su título sudamericano, categoría ligero, Juan Carrasco. ¡Primer round! Carrasco le viene de ganar a Agustín Quintana en el casino en 30 de enciendro del año pasado, knockout 5. Y ahora lo tiró dos veces. Combi también viene de ganar, pero por puntos en un fallo dividido en octubre del año pasado. ¡Segundo! ¡Afuera! Como esta hermosa... ¡Primer round! Comenzó. ¡Sena la campana! Empiezan las emociones, pantalón blanco y rojo para Carrasco. Un buen cross. Rojo, dorado y blanco para Combi. Buena apertura. Título sudamericano ligero en disputa. ¡Ban boleado! Pelea revancha, ya lo dijo Silvana. Bien. La primera Carrasco por puntos, veremos hoy. Buen combate. Llega en un mejor momento Carrasco que en aquella, y en un peor momento Combi. Eso también hay que decirlo. Salirá Chicar, Juan. Ajá. La última pelea ante Quintana lo posicionó bien. Quizá, Juan, pensando en una proyección. Muy bueno. Ya con 30 años. Por eso hoy no puede flaquear. Empieza a moverse Combi. Entendiendo el duelo desde el amanecer del mismo. Parejo. Sabe que si se planta, la va a pagar. Parejo. 1-2 de Carrasco. Y frente a Quintana no partía como favorito Carrasco. Estaban las aguas divididas. Peleón aquella noche. Cross derecho. En el casino. Casino que vamos a volver la próxima semana. Sí, sí. Achicando Carrasco. Se resbaló Combi. Genial. Buenos códigos, buen honor del Titán. Fox. Alejándose de la maniobra. Combi también le ganó a Quintana. Pero en la amateurismo, en la Liga Metro de 2016. La final. Se consagró campeón el problema. Por eso decíamos un gran pasada amateur. En esta pelea, en la número uno. Carrasco se fue al piso en una tercera vuelta. Por golpe de Combi. Anel Lachique permanente, Carrasco. Se mueve y estira el jab, Combi. Buena derecha de Carrasco. Otra más aguantando Combi. Buena guardia. Que quiere rapidito proponer el clinch. Igual todavía queda un minuto. Busca el cuerpo, Combi. Deberá lidiar con un rival potente y con la falta de pegada que tiene el problema. Excelente. Usted ya medirá de vuelta cuántos de caos tiene. Pero son escasos. Gancho de izquierda. Uno, Combi. De diez victorias. Gancho de derecha. Tres en contra de ocho derrotas. Es poco un 10%. Lo domina. Consigrando los triunfos. Buena derecha de Carrasco. Quiere soltarse de a poco Combi. Pero ya empieza a lucir cada vez más agresivo el titán. Está viendo un buen combate. Bajando la derecha. Aguanta Combi. Otra derecha más de Carrasco. Tiene que usar muchas piernas. Si no, estará justamente en problemas el problema. Diez segundos. Se lee. Buscando con la izquierda, Combi. Buscando con la derecha el cuerpo. Cerradito Carrasco. Cintura, visteo, escape, piernas, campana. Segundo round. Pero hablando de Pablo también. Comenzó. Será uno de los protagonistas de aquellas peleas que vamos a recordar a lo largo de programas especiales. Celebrando los 30 años de boxeo. Buen boleado. Luciano, segunda vuelta. Segundo round. Salió a chicar Carrasco. A ver si acelera un poco. Va con la izquierda abajo. Llegó. Sobre Combi. Otra vez abajo. Esta vez con la derecha. Agresivo y decidido Carrasco. Movimientos de Combi para escapar del fuego. Pero más pensando en irse que en conectar. Ya pesado de Carrasco. Tiene otro tenor en los envíos. Bien marcados, Juan. Muy bueno. Agresivo. Toca, toca, toca Combi. Pero llega a la derecha de Carrasco. Está encontrando impactos certeros. Veremos si puede aguantar Combi. Parejo. Debe mantenerlo largo, si puede, pero se le complica. Porque Carrasco es lúcido para chicar. Sí, y hambriento a la hora de atacar. Atención que llega con la derecha, Carrasco. Carrasco había conectado primero Combi, pero rápidamente lo ubicó. Genial. El favorito. Buscando el cuerpo, Combi. Girando la derecha boleada. Cruzando la izquierda. Se suelta el problema. Mete otra derecha. Aguantó todo Carrasco. Claro. Derechazo al cuerpo del Vitán. Otra vez llega. Ahora el rostro. Cuidado, porque cuando Carrasco... Necesita una mano nada más, a veces, para torcer el destino. Y bajaba a la derecha. Llegaba sobre Combi. Que mete uno, dos. Quiere mostrarse respondón, Combi. Pero no es un buen plan hacerlo tan seguido. Buena guardia. No se lo aprecia respondón. Más bien, esta pista... Lo quiere lejos. Buen round. Excelente. Quiere tocar y salir, pero a veces no toca. Gancho de izquierda. Hace el desgaste, Combi. Llega con la derecha, pero se reposiciona Carrasco. Que poco más lo eyectó con la derecha. Toca con el jab, Combi. Ahora propone la izquierda, Carrasco. No se desespera, Carrasco. Pero entiende que si la mete justa quizá lo tumbe, pero no se vuelve loco. Cuando quedan 25 segundos. Tira, tira allí en la buena distancia a la que le conviene a Combi. Buena derecha de Carrasco filtrando la guardia de Combi. Lo conectó en la cena el pibe que de todas formas responde y quiere cerrar entero la vuelta. Cruza a la izquierda. Cerradito Carrasco tira el jab, Combi. Busca el cuerpo, campana. Tercer round. Hay que disfrutar de este combate. Comenzó. Box. Tercera vuelta, Luciano. Bueno. Tercer round sale a imponer el jab, Combi. Es lo que necesita. Tiene que mantenerlo lejos a Carrasco. Tiene el alcance. Lo supera por mucho allí. Hay que ver si puede usarlo convenientemente. Allí va. Buen combate. Pasito atrás y ya de parte del problema. Otra vez. De rato se impone Carrasco. Es una pelea que Carrasco debe ganar por la posición en la que se encuentra. Pero también gustar. Ajá. Esa impresión queda pensando en una proyección ya con 30 años. Me gusta cómo desenfunda la derecha toda la rotación del torso. Muy bueno. Buscando al cuerpo Combi. Quiere con el upper. Espera el momento Carrasco. Sale con la derecha a fondo. Otra vez. Atención que... Trastavillo Combi. Encontró un buen pasaje Carrasco que toca con izquierda. Aguantando Combi. Cruzando Carrasco. Apelando allá. Lindo upper de Combi. Bien justo. No tan potente. Responde con la derecha Combi. Se planta en la ruleta. No le conviene el negocio. Va Carrasco. Este es el terreno del titán. Cruz de izquierda. Otra vez trabajando con el ascendente Combi. Excelente. Otra vez esperando el momento. Carrasco que cruza la derecha a fondo. Aguantó Combi. Pero está empezando a hacer impactos bien certeros. Domina el combate. El mendocino. Otra derecha más. Tiene que estar atento Catalina. Sí, sí. Porque las manos son picantes. Aunque Combi ahora sí. Se muestra respondón rebelde. Uno, dos. No se quiere dejar llevar puesto. Quiere aguantar de pie. Falla Carrasco. Se activó el tercero. Tocando Combi. Haciendo ese chiquito Carrasco para meterse en la zona. Baja a la derecha. Bien plena. Que Combi está aguantando. Silvana no sé cómo. Buena guardia. Uno, dos de Carrasco. Penetrando la guardia de Combi. Ahí lo tiene. Ahí va. Ahí va el titán. Otra vez llegando con la izquierda. Uno, dos. Otro se da de Combi. Está siendo superado. ¡Derechazo! ¡Una! ¡Azuela Cambi! ¡Tres! ¡Tremenda la mano del titán! La izquierda. ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! Sobre la lona Combi. Ancho de derecha. Camine. ¡Aterrizó! Camine. En el tapiz. Y todavía queda el tiempo. 38 segundos. Quiere escapar Combi. Necesita salir. Filtra a la derecha. Otro uno, dos de Carrasco. Encontró el impacto. Encontró la mano. Encontró la justicia y la potencia. Derechazo a fondo. Rompiendo la guardia. Mete la izquierda. Cruza la derecha. Responde Combi. Se la va a jugar el problema. Tiene que atravesar la tormenta. Le quedan 20 segundos. Y quiere salir pegando. Buena derecha. Atención que no está bien Combi. Uno, dos, tres, cuatro. El problema cuando Katalinich entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico. En el tercer asalto para Juan Javier Carrasco. Venía la bomba. Venía la bomba. La bomba vino. Y la pelea se termina. Bestial lo de Juan Carrasco. Knockout técnico. Lo que ha crecido la mesura que va encontrando este muchacho otra vez. Que se va presentando de forma profesional. Knockout técnico. El carácter que fue dosificando. Knockout técnico. Hizo una presentación fantástica. Cada uno de sus envíos con la mano derecha fueron certeros, plenos, exactos, finos. Con una técnica depurada. Y hay que reconocer el trabajo de Pablo Chacón. Una esquina fantástica. Adiestrando ese temperamento. Poniéndolo en caja. Ordenándolo. Pero a los 30 años sigue, suma, crece. ¿Usted pedía que gane y que guste? Ganó, gustó, noqueó. ¿Qué se le viene a Juan Carrasco? Pregúntele a Rivero que está por ahí. Pero me parece que ya está listo para subir la vara. En una división bien picante, ¿no? Sí. Por supuesto, pero... Los 30 años que se han corrido, ¿no? En esto de la madurez de la treta. Está contento. Y lo veo contenido, pero contenido bien. Miren esa definición. Contenido de contención, de apoyo. La primera cuenta de protección en la tercera vuelta. Sólido. Dio un paso hacia atrás cuando estaba en la lona. Ahí está. Ahí se detiene. Ve el movimiento. Muy distinta a la presentación de aquella pelea número uno, lo decíamos. El camino de uno y de otro, ¿no? Cómo los destinos se cruzan. Y cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Acá está el cinturón. Hermosa presentación. Me gustaron todas las manos derechas que lanzó. Todas. Fallo de la pelea. Ganador. Por no-cau técnico. En el tercer asalto. Y de esta manera, sigue siendo el campeón sudamericano. Categoría ligero. De Mendoza, Argentina. Juan. Titán. Carrasco. Ganó. Gusto. Golpeó. ¡Gracias!